Este fin de semana volverá al Campeonato Femenino de Fútbol tras la pausa de 15 días por la participación de la Selección Femenina en la Revelation Cup en León, México. Los primeros dos encuentros se jugarán el sábado. Herediano, que no tendrá en el banquillo a Bernal Castillo ante su renuncia como entrenador, recibirá Sporting en el Collella Fonseca a las 5 de la tarde. Con fútbol San José se medirá ante esa prisa en el Estadio Palmareño Solís a las 7 de la noche. El domingo, Pocosí será casa ante Pérez Celedón en el Eval Rodríguez a las 1 de la tarde y cerrará la jornada Dimas Escazú y Alajuelense, que jugarán a las 5 de la tarde en el Nicolás Macís. El Real Madrid anunció este viernes el fichaje de la joven delantera colombiana Linda Caicedo. El equipo blanco no precisó el tiempo de contrato, pero según medios españoles sería de tres años. La joven jugadora cafetera llega libre al conjunto merengue tras finalizar su contrato con el Deportivo Cali en Colombia. Caicedo fue elegida la mejor jugadora de la Copa América en el 2022. El año pasado también fue finalista con Colombia en el Mundial Sub-17, en el que fue balón de plata. Además, fue protagonista con su selección en la Copa del Mundo Sub-20, realizada en Costa Rica en agosto del 2022. La capitana de Francia, Wendy Renard, anunció este viernes que no seguirá con su selección y que no estará en el Mundial Femenino. La central del Olympique de Lyon no dio detalles sobre su decisión, pero aseguró que no seguirá apoyando el sistema actual. He defendido 142 veces en la camiseta azul, blanca y roja con pasión, respeto, compromiso y profesionalidad. Amo a Francia por encima de todo, no soy perfecta ni mucho menos, pero no puedo seguir apoyando el sistema actual, que está muy lejos de las exigencias del más alto nivel, escribió la futbolista de 32 años que ha jugado 142 partidos con las francesas.